Bolivia Mira por toda Bolivia y recorriendo este bello país Así llegué hasta el jardín Cochabamba, donde su gente es purito amor Luego fuimos a Santa Cruz de la Sierra y vi mujeres que es para soñar Fue a Trinidad y también a Covija, oigan señores, paraíso terrenal Luego fuimos a Santa Cruz de la Sierra y vi mujeres que es para soñar Fue a Trinidad y también a Covija, oigan señores, paraíso terrenal Fuerza Diablo Llegué a Oruro, que gente alegre, donde se vive hermoso carnaval Y en la paz me enamore de pronto, de las chiquillas tan lindas que hay Llegué a Oruro, que gente alegre, donde se vive hermoso carnaval Y en la paz me enamore de pronto, de las chiquillas tan lindas que hay Llegando al sur, Ciudad Blanca del Sucre Se armó la fiesta y no puedo olvidar Toda la gente y bella juventud La simpatía de ese lugar Llegando al sur, Ciudad Blanca del Sucre Se armó la fiesta y no puedo olvidar Toda la gente y bella juventud La simpatía de ese lugar Fuimos alegres hasta Potosí Cantamos todos hasta amanecer Las notas de esta alegre canción Y les dejé todo mi corazón Fuimos alegres hasta Potosí Cantamos todos hasta amanecer Las notas de esta alegre canción Y les dejé todo mi corazón Y ya cerrando fuimos a Tarija Tierra de sueño para enamorar Y me despido y no quiero que olvide Que aquí está Clima es todo corazón Y ya cerrando fuimos a Tarija Tierra de sueño para enamorar Y me despido y no quiero que olvide Que aquí está Clima es todo corazón 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 Clima es todo corazón Y ya cerrando fuimos a Tarija Y ya cerrando fuimos a Tarija Y ya cerrando fuimos a Tarija Que aquí está Clima es todo corazón Gracias.